En Cruz Azul llevamos más de 130 años produciendo cemento de la mejor calidad para que todos los mexicanos construyan sus hogares y fortalezcan su patrimonio. Queremos que todas las familias vivan con bienestar. Cemento Cruz Azul, el corazón de los hogares mexicanos. Cruz Azul es mucho más que un equipo de fútbol. Cruz Azul, el club, es una extensión de una empresa que buscó en el deporte consolidar su éxito empresarial. Es una comunidad con deseos de superarse, de trabajar, no solamente viendo el aspecto industrial sino también todo lo que conlleva la calidad de vida. Se preocupa por la salud, la educación, la cultura, el deporte. El 19 de enero de 1964, en la antigua ciudad Jaso Hidalgo, o llamada ciudad cooperativa Cruz Azul, inició un sueño. Porque rememora lo que una población pequeña en ese momento ascendió al plano nacional futbolístico, a la geografía en donde se iba a estar hablando de Cruz Azul en cada ocho días. Más de 50 años han pasado de aquel histórico día. La máquina cementera se convirtió en un equipo de convocatoria nacional, de arraigo, de éxitos dentro y fuera de la cancha. Pero todo ello no pudo ser posible sin la visión de un hombre, un empresario, un padre de familia, que vio en el fútbol algo más. Entonces yo considero que Cruz Azul se le debe a don Guillermo López Macías, porque él tenía una visión tan abierta, tan acertada. Por supuesto, tan es así que una de las cosas más importantes que él inmediatamente mencionaba es que Cruz Azul ascendiendo a primera división tendría que permanecer en ella y había que apuntalarlo. Y fuimos campeones a los tres años de estar también en la primera división. Cruz Azul desde su origen ha sido fiel a su gente. Lupe Díaz, que en paz descanse, Roberto Musiño, hermano de Octavio, que también, y yo. Los tres oriundos de Cruz Azul trabajamos en la empresa. En cinco décadas en primera división, la máquina ha dejado huella en todos aquellos que han formado parte de la institución. Mire, primero, Cruz Azul es una empresa de mexicanos. Para empezar, primero ser nacional, estar orgulloso de portar la camiseta. Cruz Azul es un conjunto de jugadores de directivos que dan todas las facilidades para lograr los máximos títulos. Es una familia que desde 1964 trabaja y juega para y por su afición. Yo creo que lo podemos definir en que esa institución es única e irrepetible. Luis Enrique Alfonso, Azteca Deporte. Amigos de Deporte Caliente, gracias. Hemos cambiado esta ocasión el sombrerito por el casco simplemente porque estamos a 110 metros de altura desde la planta cementera en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, donde el aficionado a la máquina desayuna, come y cena este amor profundo por el cuadro cementero. Aquí, a 50 años del ascenso a Primera División, les presentamos esta pieza desde la cuna del fútbol celeste. Adelante. Ciudad Cooperativa Cruz Azul es un rincón encantado. Es una forma de vida, Celeste. Por cada jugada en el campo, hay 1.200 trabajadores en la planta cementera. Por cada alegría, existe un esfuerzo escondido. Por cada triunfo, hay una satisfacción y detrás de cada casco hay un grito de gol. Este amor que desde chicos nos lo inculcan, es más, desde que nacemos. Es un símbolo de la cooperativa, deportivamente, por los triunfos que ha logrado y el próximo campeonato que vamos a lograr. Este es el amor profundo de la gente que trabaja en la planta 24 horas los 365 días del año. Es el origen de la pasión de 30.000 habitantes que tienen un color que es azul, que en estas tierras es por siempre. Estamos trabajando en las buenas y en las malas. Ellos también, en las buenas y en las malas, deben de darnos mejores resultados. Creemos que este año sea un año donde a Cruz Azul se nos dé a todos el obtener nuevamente el campeonato. Tras de tanta dedicación, se encuentra el campo donde empezó todo. Hace 50 años en este pasto, inició un equipo que hoy es de primera división. Las redes todavía conservan la nostalgia de quienes ascendieron y llevaron por las vías de la trascendencia a este equipo. Aquí el fútbol es nuestra pasión. Le queda atrás la pelota, le va a pegar. ¡Marco! ¡Gol! Tanta pasión cupo en una frase de Guillermo Álvarez Macías. Hoy, a 70 kilómetros de la Ciudad de México, una placa guarda el deber de la memoria y sintetiza la grandeza cementera. La vida y nuestros actos nos han unido. Que nunca jamás, ni la vida ni nuestros actos rompan esa unión. A partir de ahí, la máquina va ganando desde el alma todos sus partidos. Desde la ciudad cooperativa Cruz Azul, Felipe Morales, Azteca Deportes. ¡Gol! 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 fue lo que hizo que esa incorporación de jugadores extranjeros de calidad se adaptaran rápidamente. La década de los 60 significa para Cruz Azul la consolidación de un sueño. En 1961 los celestes, que en ese entonces jugaban de blanco con un equipo netamente semiprofesional, buscaban desesperadamente el ascenso. Tres años después, el 19 de enero de 1964, esa lucha se vería cristalizada. Aunque no fue fácil, Cruz Azul tenía que vencer al Zamora. Le ganamos al Zamora en el último partido, siete goles al año. Y esperar lo imposible, que el poderoso Posarrica perdiera ante el humilde Orizaba. Posarrica perdió en Orizaba, nosotros ganamos en Cruz Azul. Y luego, para saber cómo había quedado Posarrica, no había celulares. Bueno, no había teléfonos en Cruz Azul. Había uno y estaba en la fábrica. Entonces una persona, no sé quién fue, dice, yo tengo familiares en Orizaba. Ah, pues órale, háblale. Y fue a la fábrica, del campo fue a la fábrica. Regresó como a la hora y media, como a las tres y media. Y regresó y dijo, perdió Posarrica. Ahí empezamos a festejar. Pero sí, el público que estaba incrédulo de que se había anunciado de que iba ganando el Posarrica en Orizaba. Y de repente, faltando cinco minutos, escuchamos que el Orizaba le había dado vuelta al marcador. Entonces la gente empezó como a caerle el 20, de que íbamos a tener un equipo de primera edición. Por la gran dinámica, velocidad e incansable despliegue físico de los jugadores, surgió el primer mote. Primero fuimos las liebres en el 64, porque corríamos, no teníamos fin para parar. Desde que entrábamos, era un echarle sudor al asunto y nos pusieron las liebres porque éramos incansables. Y fue con don Jorge Marí, que era un entrenador excelente. A partir de ahí, ya vistiendo de azul y blanco, se empezaron a construir los cimientos de la grandeza cenitera. Toda la infraestructura que se fue creando, no solamente era tener las tribunas. Aquí tuvimos uno de los mejores gimnasios de México en 1968. En 1968, toda la parte baja del estadio tiene áreas de servicio, tiene la zona de medicina deportiva, tiene oficinas, tiene vestidores, tiene baños, tiene gimnasio. En general, se buscó que este estadio tuviera una plurifuncionalidad. A tan solo cuatro años de haber ascendido, las liebres lograron sus dos primeros títulos. Y con puros mexicanos fuimos campeones en 68. Y con puros mexicanos fuimos campeones en 70. La década de los 60s dejaba así un legado imposible de olvidar. El Gran Cruz Azul daba sus primeros pasos. José Ricardo Alfonso, Azteca Deportes. Continuamos en este programa especial dedicado a los 50 años de Cruz Azul en la Primera División. Ve nada más que instalaciones, doctor. Ve nada más qué lugar. ¿A dónde nos estamos dirigiendo, Raúl? ¿Qué dice ahí? Dice Salón de la Fama de Club Deportivo Cruz Azul. Bienvenido, doctor. Eso es lo que dice ahí. Me parece perfecto. Aquí tenemos el Muro de los Celestes. Aquí lo dice que son todos los valores que han pasado durante la historia de Cruz Azul. Sí, que han integrado los planteles desde el ascenso hasta la fecha. Aquí no estás, ¿verdad, doctor? No, 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 penosamente nunca me tiraron un centro, ¿no? Ellos se lo perdieron. Si no hubiera rematado, hubiera rematado algo, doctor. El nombre hermosillo estaría tachado y estaría el mío, así que... Doctor, doctor, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a ir adentro, Ross, venga. Vamos a empezar a contar un poco la historia. Yo me la sé perfecto, la historia de Cruz Azul, doctor. Entonces, cuéntame, platícamela, Ross, por favor. Mira, te cuento que en 1881, doctor, un inversionista inglés comenzó un sueño, doctor. Y jamás imaginó la trascendencia que su inquietud habría de tener en el futuro, doctor. La empresa que inició, tú lo sabes, fue adquirida socialmente y conformada por hombres fuertes, doctor, inteligentes y de espíritu indomable, doctor. La verdad, una cosa fantástica. Aquí tenemos a los presidentes, por supuesto. Don Guillermo Álvarez Macías. Don Guillermo, que fue la época en donde se conquistó todo y más, Ross, ¿no? Sí, el gran pilar de esta organización, el hombre que tuvo esa visión para construir esta organización, para hacer de Cruz Azul algo también de carácter nacional. Los presidentes que ha habido a lo largo de la historia. José Luis Becerrín y, por supuesto, el actual, señor Billy Álvarez, Guillermo Álvarez C. Cuevas, que es el actual presidente, por supuesto, de esta institución. Pero vamos a recorrer la historia de Cruz Azul, doctor. Sí, porque este museo está lleno de historias y de leyendas vivientes, doctor. Como, por ejemplo, doctor, aquí... ¿A quién? ¿Pero quién está? Es el Pablotas. Es el Pablotas. Aurelio Calvillo, el Pablotas, cómo no, por supuesto. Y Rogelio Alba. ¿Cómo estamos bien? Muy bien. Rogelio Alba, jugadores del ascenso. Señor, cómo está. Un placer conocerlo. Y, aparte, allá tenemos otros dos compañeros, este, ¿no? De los ciudadanos. Vamos caminando para allá, mi querísimo. Vamos para allá, vamos para allá. Rogelio Alba y el Pablotas, Calvillo. Beto Reynoso, por supuesto, ¿no? Beto Reynoso. Abrazo, mi Beto. Todos ellos parte de los planteles del ascenso. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias por invitarnos aquí a su casa. Y con el PECAS, que dicen por ahí, dice el Pablotas, que habla mucho el PECAS. Veremos si es cierto. Mi PECAS. Muchas gracias. PECAS, encantado de conocerlo, ¿eh? Ustedes lograron que Cruz Azul llegara a la primera división. A ver, cuéntenme, cuéntenme cómo eran aquellos tiempos y cómo era el equipo de Cruz Azul en aquellos tiempos, Beto Reynoso. Bueno, era un equipo lleno de puros jóvenes, como ahora reinician muchos equipos. Pero Cruz Azul se fundó con un equipo mucho, muy joven. El mayor ha tenido 25, 26 años, por lo mucho. ¿Tú cuántos años tenías cuando lograste el ascenso con Cruz Azul? 19 años. 19 años lograste el ascenso. Sí. Entonces, pues digo, fue una fortuna el haber participado en este equipo. Y pues aquí estamos, ahorita recordando precisamente nuestras viejas historias, nuestras anécdotas, nuestras fotografías, que gracias a Dios estamos en este lugar. Para todos los chavos que no te conocen, pero que han escuchado hablar de ustedes, de esa gran generación que logró el ascenso, ¿tú de qué jugabas? Lateral derecho. Y acá, Aurelio Calvillo, ¿tú de qué jugabas? Medio volante. Y como me platicabas hace unos instantes, que eran muy pocos jugadores en el plantel en aquella temporada del ascenso. ¿Era un fútbol sin cambios, sin tarjetas? ¿Era un fútbol un tanto distinto? Pero muy bonito, era directamente que podía expulsar un árbitro, sin amonestación. O sea, a la primera te vas. No había cambios, los 11 que empezaban, los 11 que terminaban. 11 terminábamos, empezábamos 11, 11 terminábamos. Miquísimo, Pekas, ¿qué recuerdas tú de esa época fantástica, de principios de los 60's? Pues mira, un grupo que amalgamó gente que ya habíamos jugado en la primera. Y un grupo de muchachos, algunos de ahí, como Beto, los dos Betos eran de ahí. Y fue gente con experiencia y fueron chamacos. Y había jugado en varios equipos de primera, Guadalajara, Celaya, Monterrey. Aurelio ya había jugado en Zacatepec. Rogelio también. Y entonces se amalgamaron gente ya con experiencia y chamacos. Y eso fue lo que fusionó ese equipo. ¿De qué jugabas tú? Jugaba yo de medio, pero ofensivo. Exquisito, como delante de la metodopensión. ¿Ya existía el 9 y medio mentiroso en aquella época o no existía todavía? No. ¿O tú lo inventaste? No, lo inventaron ustedes. Es que sí, así se nos da. Felicísimo, Rogelio. Alba, lo estaban comentando que le dabas patadas hasta los tiros de esquina. Estos cuatro nos dijeron. Tus compañeros te empinaron. Sí, así es verdad. Pero después mejoré. Ya después nos pasaba por el alambrado. Oye, Rogelio, ¿qué tal se llevaban? ¿Cómo fue este sueño de pensar en un ascenso, de conseguir realmente una cuestión que, por supuesto, no es sencilla en la actualidad como tal? No me imagino en ese entonces. ¿Cómo fue el sueño? ¿Cómo se fue gestando esta situación? En realidad, yo pienso que los que estábamos, nunca pensamos que íbamos a lograr el ascenso. Pero recuerden que el vecino nos puso a un señor, Jorge Maric, que supo amalgamar jóvenes con gente de experiencia, una buena disciplina y una preparación física. Como ustedes ven, no había cambios. Y afortunadamente, Beto Reynoso y un servidor jugamos todos los partidos. Estos, eran 16 equipos, jugamos 15 en la primera vuelta, 15 en la segunda, 30 partidos seguidos para lograr el ascenso. Y ahí está el trofeo, mi Rouse. ¿Era lo que te iba a decir? ¿Les parece conocida esta copa? ¿La recuerdan? ¿Quién la levantó aquel día? El Potro Gutiérrez, Porfirio Gutiérrez, que era el capitán del equipo. Que en paz descansa. Y me quiero imaginar, o sea, trato de regresarme del tiempo y me quiero imaginar cómo fue esa vuelta olímpica, me imagino, por el estadio. ¿Se coronaron en Ciudad Cooperativa? Sí, en Ciudad Cooperativa. ¿Y cómo fue ese momento? A ver, cuéntanos, estadio lleno, la gente desbordada, Aurelio. Las tribunas estaban repletas, una sola, nada más, sí, de madera, pero llenita, ¿eh? Digo, mencionándonos a cada uno de nosotros, muy bonito, muy inolvidablemente para mí. Pues vamos a ir con el recorrido con nuestros anfitriones. Sí, sí, aparte hay una foto ya fantástica, ¿no? Véngase de este lado. Vamos para allá. Pásenle, ustedes pásenle con nosotros, vénganse. Vénganse. Me voy a pasar para acá para que ustedes me vayan diciendo quiénes son cada uno, Rogelio. ¿Quiénes son cada uno de ustedes? A ver, Rogelio, por favor. Pero voy a empezar aquí con Rogelio. A ver, Rogelio, ¿dónde estás tú? El número cuatro. Ah, no, pues sí estaba... No, no. Estaba Mamey, ¿eh? Rogelio, sí estaba... Estaba... La neta, la neta, estás más guapo hoy que antes, ¿no? La neta, te compusiste. Ahí estás, ahí a Lolo Rose. ¿Le metías algo o puro licuado de Mamey? No, francamente, una buena preparación física y un carácter. Bien, doctor. Bien, un par de papayas, ¿cómo no? A ver, Pablota, por favor, ¿dónde está usted? Dame, por favor. El número trece. El número trece. Ahí está, Aurelio Calvillo, número tres. Aquí. Oh, sí, sí, sí. Adiós, Pablotas. Pablotas. ¿Y por qué estás acariciando a tu compañero? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué se estaban tocando las piernas, este... por favor, Pablotas? Eso es normal. Beto, a ver, por favor, ¿dónde está usted? Lateral derecho. Mi constitucional no era muy fuerte, pero la verdad era muy técnico. ¿La verdad? Era de los que todavía no se le llamaban carrileros, pero metí varios goles, inclusive como la trece. O sea, ibas al ataque. Ataque. Ahora dime una cosa, ¿y quién le permitió usar ese suéter tan gacho al portero? Bueno, yo creo que ahí no había escoger, ¿eh? Eso es lo que había. Ahí es lo que nos daban. Ahí no había ni siquiera regalar una playera, ni mucho menos. Era un sacrilegio, digo, porque no teníamos para el siguiente partido. Oye, sí, hablando de eso, y le quiero preguntar a Pecas, ¿tú dónde estabas, Pecas? Primero. Aquí estás, mira. ¿Cuántas camisetas tenían? ¿O cuánto les duraba una camiseta? Toda la temporada. O sea, era... No la prestaban, la regresábamos, la lavaban, nos la poníamos. Bueno, yo nunca me quedé con una playera, jamás. ¿No se cambiaban de camiseta al medio tiempo, nada de eso? No, 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 nada, nada, nada. ¿Y el balón? Y lo que fuera, con la misma camiseta. ¿Y el balón? ¿Dolía? ¿Era de cuero, de cuero? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, pues vamos a continuar en este paseo por la historia, por el Salón de la Fama de Cruzur, que está cumpliendo 50 años en la Primera División. Les damos las gracias, por supuesto. Gracias, Rogelio Pecas, Beto Reynoso, Aurelio, por habernos acompañado en esta primera época, la del ascenso. Y vamos contigo, Marina, porque estás en otro punto de estas instalaciones de la Noria, en otro lugar muy especial para toda la gente de Cruzur. Así es, Toño. Nos seguimos moviendo por las instalaciones de la máquina y ahora llegué a toda la parte de rehabilitación física. Estoy con el doctor Jiménez, 25 años, me decía, con el equipo. Bueno, trabajando para Cruzur 27 y en la Primera División llevamos 12 años ya. Parte importante de estos 50 años de Cruzur, un poquito más de la mitad. Pues sí, un poquito. El encargado de que ya no estén lesionados, de que puedan jugar y estén al 100%, es justamente el doctor Jiménez. Me contaba que aquí tenemos tecnología de punta, tenemos aparatos láser y tenemos terapia de choques. Sí, como bien mencionabas, tenemos algunos aparatos como es el de ondas de choque, tenemos diatermia, tenemos corrientes, contamos con ultrasonido, contamos con láser, y aparte nos apoyamos con algunos aparatos de gimnasio para hacer algunos trabajos de fortalecimiento y lo complementamos con otros aparatos que no tenemos en el área, sobre todo para rehabilitación, tenemos un arenero en esta zona de afuera también donde se realizan algunos ejercicios y a un costado de la cancha. También contamos con hidroterapia, allá están, ya lo verán, tenemos unas tinas individuales y una tina general que también nos ayudan a complementar todo el tratamiento que se requiere para los jugadores, ya sea después de una cirugía o después de una lesión. Así es, pues la mente en un futbolista es muy importante, pero no se diga el físico. Y aquí en Cruz Azul, con tecnología de punta y el doctor Jiménez a la cabeza, con un grandísimo equipo, son los encargados de hacer que estén 100% la máquina. Quedan de la máquina que todo esté el mecanismo a tope para que ahora puedan ir por esos dos títulos tan ansiados. Regreso con ustedes, Toño Luis. Gracias, continuamos en este recorrido por el Salón de la Fama de Cruz Azul, doctor. Dejamos atrás los años 60, aquella época del ascenso, del primer campeonato. Sí, realmente fantástica, ¿no? Nos ha charla con nuestros compadres. Habrá que pasar al tema de los 70, la época más exitosa en lo que está fincada, digamos, esta maravillosa institución. Y Raúl Cárdenas, ya platicaremos más adelante sobre esto, pero bueno, aquí está, digamos, uno de los tipos más importantes en los cuales descansó tanto título. Este es el fenómeno de Cruz Azul en los años 70, aquella máquina ganadora de campeonatos. Cruz Azul saluda a su público. Justos, joven promesa del Cruz Azul, hace un gol burlando hasta al portero Calderón. Y enroquece de júbilo. Y nosotros, después de tres años, al tercer año se ascendió a la primera división. Entonces, históricamente, sí fue muy importante el ascenso y la trascendencia de cambiar de sede al Distrito Federal. En la década de los 70s, el fútbol mexicano solo tuvo un color y un nombre. Cruz Azul. El ascenso y dos títulos de liga en 1968 y 1970 era solo el inicio. La gran visión de don Guillermo Álvarez Macías era clara. Llevar a los cementeros a lo más alto. Porque él tenía una visión tan abierta, tan acertada, que contrató a los jugadores más adecuados posteriormente. Cuando él vio que ya estábamos en primera división, él dijo, ¿saben qué? Vamos a ser el equipo, el mejor equipo de mí. Pero para eso había que pensar primero en grande. Por eso Cruz Azul tuvo que dejar Ciudad Hasso, la nueva casa, el imponente Estadio Azteca. Después de 70, él le dijo que no tenía hasta límites. Entonces dijo, ahora vamos a ser un equipo mundial. Vamos a ser un equipo internacional. En aquella época el único que era o el Santos de Brasil o el Real Madrid de España. Dijo, el tercero va a ser Cruz Azul de México. Pero para hacer eso necesitaba un estadio grande. Cruz Azul era para 13 mil gentes. El Azteca era para 120. Y necesitamos jugadores extranjeros de renombre. Y vamos a ser un equipo internacional, dijo. Por eso se vino a México. Por eso contrató a Marín, a Quintano, a Jara, a Vera y a Lijitos Gómez. Fueron los cinco primeros extranjeros. Nosotros tuvimos la fortuna en la década de los 70 de conformar un bonito grupo de buenos jugadores y de buenas personas. Y gracias a Dios fuimos premiados con los campeonatos y quedar en la historia del club y quedar en la historia del fútbol mexicano. Con nueva casa y un equipo renovado, Cruz Azul ganó cinco títulos de liga las temporadas 71-72, 72-73, 73-74, 78-79 y 79-80. Un absoluto dominio. Su aplastante manera de borrar a los rivales de la cancha. La década de los 70 dio origen al mote que hoy en día conocemos como La Máquina. Y ahí viene, dice usted, un chica, 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 lente. Están insistiendo, insistiendo hasta lograr los goles. Con información de Luis Enrique Alfonso, Azteca Deportes. Así es, doctor. Vamos entrando a esa época maravillosa de los años 70 con aquel Cruz Azul tricampeón que arrasaba, doctor, arrasaba. Sí, realmente atropellaba a los rivales, Rose. Y de pronto, mira, tenemos, por supuesto, tenemos dos. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Marco Antonio Ramírez, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. Señor Sanchez Galindo, estamos hablando de ustedes y estamos recordando justamente esa época. Ya se los pregunté a sus antecesores. ¿Les parecen conocidas esas copas? Claro. Tienen un significado muy grande para nosotros. Tienen tus huellas digitales todavía por ahí. Yo creo que sí, porque la cargamos un buen rato. Javier, ¿qué hizo grande la época de los 70? O sea, ¿qué hizo Cruz Azul futbolísticamente, en todos aspectos, para que sean las épocas, ¿no? Que marcó esa institución. Yo creo que el conjuntar un extraordinario equipo, el ser bien manejados, y era una entrega total de parte de cada uno de nosotros en ese tiempo. Yo creo que se logró hacer más que un equipo, una hermandad. Y la ambición de trascender, de llegar a obtener triunfos, y independientemente de eso, formar parte de la selección nacional. Eran objetivos muy claros que teníamos muy marcados nosotros. Luis, ¿cómo recuerdas esa fantástica época? Mira, yo creo que con los compañeros anteriormente que estuvieron, ya se venía gestando una época importante, arrancando con el torneo 70, México 70. Y el plantel, la gente de Cruz Azul, el público, las familias de Cruz Azul, la directiva, juegan un papel importante en todo esto, para conjuntar y hacer, como se menciona, una hermandad. Y realmente todos motivados, y además ansiosos de triunfo, de éxitos, pues culminó con todo esto, tricampeonatos. Y fue increíble el éxito que se tuvo en la institución. Marco, cuéntanos, ¿cómo era el grupo? ¿Cómo era el vestidor? ¿Cómo se llevaban entre ustedes el entrenador? ¿Cómo era la dinámica entre ustedes en cada entrenamiento, en cada mañana que se paraban a entrenar, y luego cuando los viajes para ir a jugar? Bueno, para mí fue una gran satisfacción compartir con todos mis compañeros ese espíritu de lucha, ese compañerismo, ese deseo de triunfo para salir en los partidos y tratar de ganarlo siempre. Nosotros ya traíamos la historia de ser campeones en el 68 y luego en el 70, y ya íbamos por los tres seguidos. Entonces, es una cosa muy importante, porque había una gran comunicación, un gran compañerismo, y como vuelvo a repetir, un deseo de triunfo ante todo. Oye, Héctor, y además, háblanos de los grandes entrenadores que tuvieron, lo que les aportaron, lo que les dejaron, y luego, ¿cómo? Bueno, tú también te volviste entrenador, todo lo que aprendiste de esos grandes hombres que pasaron por esta organización. No, unas grandes personas, muy identificados, muy comprometidos también ellos, y además, pues, encontraban un grupo muy identificado y además dispuesto a todo, a ir a trabajar y a ir por un campeonato. Aquí, que es fantástico el museo, que aparte es remembrar la historia, y eso lo hacen los grandes clubes. Acá atrás, vamos a ver, porque ahí está Don Héctor, y está Javier Sánchez Galindo. Vamos a ver cómo se veían. Vamos a ver cómo se veían. ¿Qué recuerdos tienen de esas fotos por acá? Miquísimo, Javier, ¿qué sientes tú al ver esta... Imagen fantástica. Y te permitían jugar con medalla, cosa que hoy no se permite, ¿no? Claro que sí. Sí, son destacas detalles importantes. El short, sobre todo, que se estaba en ese tiempo muy corto, ¿no? El mismo escudo, ¿no? Era borrado, nada más borradito así, lo pegaban cosidito ahí nada más, pero no era el escudo, eran las ganas que uno tenía de jugar. Y la pinta de figura. ¿Y tú qué tal, Héctor? Para los chavitos que no te vieron jugar, cuéntales, ¿cómo eras como futbolista? ¿Qué posición jugabas? Medio, medio de contención. Pero antes ese medio de contención tenía libertades de ir, si tenías posibilidades de ir, terminabas jugando, tenías que regresar a tu posición. O sea, por ejemplo, como hoy en día juega Yaya Ture, más o menos, ¿no? Exactamente. Ida y vuelta, le pegas, metías gol. Sí, porque te daban la confianza de ir, pero tenías que regresar a tu posición. Entonces, pues sí, sí, así fue donde logré algunos golecitos también, jugando de esa posición. Ahora, Héctor, está casi igual que en la foto. O sea, realmente, hoy actualmente está hecho un figurín. A ver, cuéntame. Qué bien la dominabas, ¿eh? En ese tiempo, los laterales... Bueno, en el tiempo que ya llegué a Cruz Azul, ya llevaba yo una época en el Atlante, y en el Atlante los laterales casi no subían al ataque. O sea, era muy raro que llegábamos hasta media cancha. Entonces, ya hubo la oportunidad de ir más adelante, hacer paredes, entrar y una que otra vez anotar un gol. Llegó a Cruz Azul y tienes que ser más hábil, ¿no? Para poder mejorar esa posición y poder aportar más al equipo, ¿no? ¿Y qué sientes de ver esta imagen? Pues para mí es como quien dice, la culminación de un niño con su sueño dorado. Ese es... Sí, sí, bueno, sí, ese es otro asunto, pero bueno, no importa, así va la vida. Te ves mucho mejor así. Es muy bonito, ¿no? El tener ya la satisfacción de cumplir algunos de los sueños que uno tuvo en nuestra infancia. Y eso es lo que uno le decía a todos los niños, ¿no? Y a todos los jóvenes del futuro. Pues bueno, los queremos felicitar. Seguiremos todavía en este recorrido. Nos quedan varias... Sin olvidarnos, yo si quisiera preguntarle a José Luis, porque tiene una gran memoria, y ha estado siempre en contacto con toda la gente de Cruz Azul y te mantienes como parte de la organización, pues recordar un poquito y brevemente a aquellos que ya no nos acompañan, que ya no están con nosotros, pero que fueron parte de esta generación y que fueron figuras, Miguel Marín, Musiño, todos ellos. Musiño, Fernando Augustos. No, no, la verdad es este... Además todos compañeros. Yo salí en el 71, pero ya casi les dije, muchachos, ahí les dejo. Y esto, lo aprendió. Ahí les encargo la chamba, sí. Y la otra, igual, bueno, las condiciones de mi compadre Calimán Guzmán, que es increíble figura, reconocido ídolo, y bueno, dado su situación de salud, pero lo seguimos... No se les olvida. No se nos olvida, y aparte, todo lo que ellos, todos los compañeros, este grupo, este equipo, en la institución ha dejado, para que los niños, el recuerdo a la misma afición, llegue más grande, todavía se tengan estos éxitos. Apenas son los primeros 50 años. Qué bueno, pues enhorabuena por ser parte de esta gran historia que es Cruz Azul, por haber construido, forjado un gran equipo, un equipo muy querido en este país. Gracias, gracias a todos. Marco Antonio, Héctor, José Luis, Javier, gracias por todo. Muchas gracias, y hacemos una pausa, porque seguimos aquí en Deporte Galiente, en este programa especial, los 50 años de esta fantástica institución. Estamos viendo aquí el museo, y esta capacidad de remembrar su glorioso pasado, y por supuesto, revisaremos la época de los 80. Tenemos varios cuates por ahí, Gerardo Lugo está en cartera, por supuesto también, y tendremos a Pedrito Duana, o lo que queda de Pedrito Duana, Raúl. Así es, y también reviviremos el último campeonato de la máquina, así todo esto y más, en este programa especial de Cruz Azul. Continuamos en este programa especial de Cruz Azul, 50 años en la primera división, y por supuesto, con un invitado muy especial, un hombre muy querido en el fútbol mexicano, muy querido por nosotros, don Nacho Trelles, ¿cómo está? Afortunadamente, regular, porque no es lo que yo quisiera. Mi pierna no me ha respondido a esta altura de mi vida, pero no hay otra cosa que esperar. Se ve usted muy bien, esa es la realidad, y como le decía a Toño, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros, estamos en un programa especial de los 50 años de Cruz Azul. ¿Qué significa Cruz Azul para usted? ¿Qué es Cruz Azul? Pues un gran equipo de fútbol. Es un equipo, don Nacho, que ha ganado muchísimos campeonatos, que ha tenido épocas fantásticas, los 70, que normalmente compite en las más altas instancias. ¿Por qué Cruz Azul tiene tanta capacidad de estar siempre en finales y buscando y ganando campeonatos y peleándolos permanentemente? Pues posiblemente esa herencia que proviene de sus primeros fundadores, tuvo directivos muy, muy, muy importantes. Entonces, tanto en fútbol como en otras actividades, fútbol es lo que es. Oiga, y háblenos de aquellas finales, de aquellos campeonatos que usted logró con Cruz Azul, de esa época que a usted le tocó estar hasta arriba en la cumbre del fútbol mexicano con esta organización. Sí, pero usted tiene la suerte. El fútbol no promete nunca nada. Los resultados se van dando unas veces realmente por lo que se hace o lo que se piensa hacer. O sea, que yo digo el fútbol no tiene palabra de honor. y la actualidad de Cruz Azul mañana juega una final contra Toluca, una final internacional, va a ser líder o por lo menos sublíder como tal, es candidato al título. ¿Cómo ve usted al Cruz Azul en este presente? Pues está bien preparado. No lo fue tanto en el partido pasado, pero en la actualidad en este momento ya llegó al límite que se necesita para obtener lo que quiere, el triunfo. Pues don Nacho, muchísimas gracias por platicar con nosotros, con nuestro público y por ser parte de esta gran historia, de esta organización líder del fútbol mexicano, muchos años más y nos da mucho gusto verlo y verlo bien. No, yo doy gracias a ustedes porque a estas horas todavía se preocupan por un anciano del fútbol. Uno de los más sabios del fútbol mexicano es usted, así de fácil y claro. Muchas gracias, don Nacho, un placer como siempre verlo y verlo bien. Y bueno, seguimos con este recorrido, con este recorrido aquí en todas las instalaciones de Cruz Azul y por todas las épocas vamos a lo que son los ochentas, yo soy totalmente ochentas, vamos a la época ochentas. Los años ochenta fueron para Cruz Azul muy sobresalientes con una generación ganadora. Las nuevas caras de los celestes heredaron mucho de la mentalidad ganadora de sus antecesores. Sin embargo, no se pudo cristalizar en un título. A pesar de ello, la máquina nunca perdió su esencia. Pero sobre todo mucha satisfacción de que en lo personal de haberme entregado al cien por ciento. Yo veo una playera fuera del estadio, veo una playera de Cruz Azul que la aporta cualquier persona y se transforma uno, se transforma uno y yo creo que para uno que le debe tanto a esta institución no hace falta ponerse la playera. La playera ya la traemos impregnada. La máquina fue un protagonista de la liga al grado de jugar tres finales 80-81, 86-87 y 88-89. Pero además, esos años vieron el nacimiento de una de las mayores rivalidades deportivas en México, la del Cruz Azul contra el América. Ambos jugaban en el Estadio Azteca. La racha ganadora en los 70 de la máquina opacó a unas águilas que en los 80 tuvieron cierta hegemonía sobre los celestes ganándoles el título del 89 y eliminándolos de las liguillas en las temporadas 83-84 y Torneo México 86. Parte fundamental de cada uno de los jugadores independientemente de sus virtudes futbolísticas, tanto técnicas futbolísticas y mentales, creo que cada uno se erigía como líder en su puesto y nunca queríamos perder ni en las cascaritas como se dice ni en los entrenamientos en tres cuadras. Esa rivalidad y la mentalidad siempre ganadora de Cruz Azul hizo que la afición que convulgaba con los ideales cementeros creciera en el país. Más allá de la falta de títulos en la década de los 80, la manera vistosa y alegre de su juego enamoraba a más de uno. El gusto, el amor que le puede tener uno a un equipo, el portar una playera como la que es de Cruz Azul, es difícil tenerla mucho tiempo encima y difícil porque pocas son las gentes que lo han llevado con mucho orgullo. Buena información de Luis Enrique Alfonso, Azteca Deporte. Mira, doctor, pasa por acá, vamos a entrar a la década de los 80, década que vimos, doctor. Por supuesto, nuestra y mira, mira nada más, Gerardo Lugo y Sergio Rubio. Y aparte ya están hasta micrófonos, bien preparados. Sergio, ¿cómo estás? Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. ¿Qué están viendo? ¿Se están viendo qué roja aquí en los videos? ¿Se están admirando? Estamos recordando, recordando esos momentos que nos tocó vivir. ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué años son estos? Son 79, 80. Es una liguilla que estábamos ya jugando contra Atlantis. ¿Ustedes en qué años llegaron al primer equipo de Cruz Azul y tú, Gerardo? Yo pasé de Atlante a Cruz Azul y me... Pasé de Atlante a Cruz Azul después del Mundial de Argentina, llegando, pasé a Cruz Azul. 78. Más o menos por julio de 78. ¿Y jugaste cuántos años aquí? Seis años. Seis años. Escaso seis años. Pero te tocó una muy buena época. Sí. Llegar a finales. La verdad, sí, porque había grandes compañeros como seres humanos y como jugadores excelentes, ¿no? Sí. ¿Y tú? ¿Cómo fue? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué llegaste? ¿Cómo estuvo? Llego después de jugar un Mundial Juvenil en Túnez 77. Yo ya pertenecía a Cruz Azul. Mi debut viene siendo en el 78, 79 y es donde logramos ya con una participación mía, obvio, en general, Llegó y ganamos así. Llegó Sergio Lugo y se acabó la meta. Dijo, Nachito Flores a un lado, tú hace pa' allá, mano, tú no sabes. Correo, tú tampoco sabes nada. Llego a ese torneo y ya habían cinco campeonatos anteriores. Bueno, sí, claro. ¿Y tú consigues uno más? Y me toca conseguir un 78, 79. ¿Y te toca con grandes referentes? No, bastante. Con histórico. Sí, sí, sí. ¿Qué se sentía jugar al lado de esos monstruos de Cruz Azul? Primero, un reconocimiento, mucho respeto, mucho respeto por esas jerarquías. en donde conseguíamos un título o dos títulos y ya tenían cuatro o cinco. Entonces, permanecía una jerarquía y un respeto en ese tiempo que era imposible decir, ya estoy con ellos. No, sí, trabajo, juego con ellos, pero los campeonísimos siguen siendo ellos. ¿Y a ti, Gerardo? ¿Te toca jugar con quiénes? ¿Con qué grandes figuras? Yo, de mi inicio de atlantista, pasar a Cruz Azul después del Mundial, para mí fue un impacto muy fuerte porque comentaba yo con mis compañeros, sobre todo con Sergio Ricta, antes de esta entrevista, de que precisamente veía yo dos años atrás, veía yo a Miguel Marín todavía en la televisión como aficionado y que era para mí pues una impresión verlo ya de repente, sobre todo cuando debuté que en ese año Miguel Marín se hace el gol. Yo estaba jugando en ese partido con el Atlante. El día que Miguel Marín se va a hacer el gol. Viña de Sousa, le doy el pase, tira y la agarra a Miguel como riéndose, confiéndose con esto, no vas a matar a Miguel Marín. El único que se puede matar es que soy yo. Entonces, se mata así, ¿no? Y esto fue cuando quiso despejar, tan rápido que va para adentro. ¿Y tú qué sentiste? ¿Qué pensaste? No, pues yo empecé a festejar gol y Viña decía, mío, mío, qué descarado, qué descarado, festejando el gol. Oye, y la llegada... Era la única manera de meterle gol a Cruz Azul, ¿no? Y cómo, o sea, decías, veía estos figurones de lejos y de pronto me toca jugar con ellos. O sea, ¿cómo fue tu llegada a esta? Por eso decía yo que era impactante cuando ya de compañero con Miguel, verlo todavía, sobre todo yo en ese partido te digo que veía yo a Miguel Marín así con la boca abierta diciendo, es Superman, es Miguel Marín. Y después, a los dos años después, ya tenerlo como compañero, pues como que es un impacto, y te quedas y dices, pues es una realidad, yo lo abrazaba, pero ya con ese deseo de sentirlo mi compañero, mi amigo de equipo. Vamos rápidamente que nos cuente, ¿no? Para ver... Por favor. ¿Qué sientes al ver este tipo de imágenes, digo, la vestimenta, todo ese tipo de cuestiones, ¿qué sientes? Sí, mira, yo creo que hoy de verdad valoro más que en ese momento. Hoy lo valoro más porque, bueno, hoy hasta mis nietos quieren venir a ver esta imagen, pero para mí significa simplemente el estar dentro de lo que es lo interno de una institución tan importante, tan grande como Cruz Azul, es un logro mayor que en mi carrera, ¿no? En que me distingan de esta manera el estar dentro de las figuras de Cruz Azul. Bien merecido, por supuesto. Muchas gracias. En este lado, Gerardo Lugo, arquitecto del fútbol. Sí, sí, sí. Y ahí está lo del tinte y aquí, ¿no? Con pelito corto. ¿Qué sientes, Gerardo, de verte ahí también en este lugar? Pues sí, también igual que Sergio, ¿no? Creo que es muy elocuente ver una historia y sobre todo, pues, que paso a paso se van logrando las cosas. Yo, igual que Sergio, creo que siento que esta institución respalda, que protege, que te guía, te orienta y como dice, pues te provee de todo que no tienes más que buscar la excelencia y hacerlo bien. Y yo sí, la verdad, igual que Sergio, me siento muy orgulloso de seguir perteneciendo a Cruz Azul. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta década de los ochenta. Nosotros seguiremos con este paseo para toda la gente y celebrando los cincuenta años de Cruz Azul en la primera división. Es momento, doctor, como siempre, ocurre en este programa de dar regalos. Siempre tenemos algo muy especial para nuestros amigos. Tenemos tres kits, Rob, ¿no? Son tres. Son tres kits. Por favor, muéstralos, doctor. Maravilloso, es de aniversario, doctor. Este aniversario, sí, por supuesto. La de los cincuenta años en la primera división. Gorra. Trae la gorra, doctor. Y varias revistas y, por supuesto, la guía de medios también. Trae la guía de medios, trae un llavero, trae la guía oficial, la revista oficial. Maravilloso, maravilloso, doctor. A quien nos mande, escuchen bien, tenemos tres de estos que nos manden una foto con una camiseta de los setentas de Cruz Azul. Sí, claro. Una foto con una camiseta de los ochentas de Cruz Azul y otra de los noventas de Cruz Azul. Y se van a llevar uno de esos kits a nuestra cuenta de Twitter, arroba de Port Caliente 7. Y no se va alexa pirata. No puede ser pirata. Original, háganle como quieran. No sé, doctor. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, puede ser. No importa qué manden de estas. Y tenemos, antes de mandar, por supuesto, a esta nota del último título, ahí, Rose, está el trofeo del último título de Cruz Azul. Hablamos del campeonato liga, ¿no? El que levantaron Hermosillo, Falencia, Conejo Pérez y compañía. Lo mejor de todos estos, porque aparte, realmente bonitos no eran, eran los escuditos. Exactamente, los escuditos que luego si los angoloteabas mucho se acababan cayendo rápidamente, ¿no? No, pero eso también está bien. Es el último título de liga que consiguió Cruz Azul temporada del invierno 1997. Vamos a recordar aquella final contra el E1. En 1996, Cruz Azul se mudó definitivamente al Estadio Azul. Ese mismo año conquistó el título como el mejor equipo de CONCACAF. Y es precisamente el año de 1997 que Cruz Azul ganó todas las competiciones en las que participó. El torno de Copa ante Toros Neza repitió como campeón de la CONCACAF. Pero sin duda el título de liga conseguido ante León ha permanecido en la memoria de todos los aficionados cruzasulinos, ¿o no? La manera estoica, literalmente dejando la sangre en la cancha. Así fue como la máquina levantó su octavo título en 50 años en Primera División. Después de 17 años se está coronando en el fútbol nacional. Un campeonato muy grato, muy deseado, lleno con toda la afición aquí, pero siempre venir aquí es un contagio de sentimientos, quizá, o es un recuerdo de sentimientos encontrados que para mí representa más. En cinco décadas en el máximo circuito sobran las razones para describir el por qué la máquina es un equipo de arraigo, de convocatoria nacional. Uno de los cuatro grandes de nuestro fútbol y es que más allá de los ocho títulos de liga en su haber, dos Copas México, dos campeón de campeón y cinco títulos de CONCACAF, lo más grande de Cruz Azul es su esencia. Su filosofía, un equipo concebido en una familia, para la familia futbolera. Yo creo que lo podemos definir en que es, esa institución es única e irrepetible. Le doy gracias al fútbol que llegué a estar en un club donde nos enseñaron a tener responsabilidad y a ser gente de bien. Entonces, le doy muchas gracias a Cruz Azul y al fútbol. El gusto, el amor que le puede tener uno a un equipo, el portar una playera como la que es de Cruz Azul, es difícil tenerla mucho tiempo encima y difícil porque pocas son las gentes que lo han llevado con mucho orgullo. Cruz Azul ha demostrado a través de todos los tiempos que es uno de los equipos que en el torneo regular es el mejor pero por lejos. Cruz Azul es toda la pasión que puedes encontrar en el fútbol. Bueno, yo soy Cruz Azulino por cariño, no solamente por haber jugado sino que he jugado y hoy día soy un hincha ferviente de Cruz Azul. Por eso y más, felices 50 años en primera Cruz Azul con información de Luis Enrique Alfonso Azteca Deportes. Seguimos avanzando en el tiempo, doctor, vamos a la década de los 90 y mira nada más aquí nos encontramos. ¿Quién es? Pedro Duana, doctor. O lo que queda de Pedro Duana. Aquel 10 de Cruz Azul. Sí, sí, por supuesto. Pedrito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, mira, aquí está su nombre, Pedro Duana, 65 goles con la máquina. Yo creo que fueron más, doctor, pero lo vamos a dejar en 65. Sí fueron más, sí fueron más. ¿Cómo cuántos te pepenaron más? Como unos 12, 15 goles. O sea, Fernando Butzul muerto, o sea, final de... No, no, no. No, no, Valencia y luego Duana. O sea, 65 y 15, así que a mí me dan 90, ¿no? No, 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 90. 80. 90. 90. 90, 90. 90. Sí, sí, Hermosillo. ¿Quién es Hermosillo? Lo quitamos. ¿Quién es Hermosillo? ¿Cómo nos preguntan? Muy bien, muy bien, gracias a Dios aquí. Recordando la historia de Cruz Azul y me pareces uno de los tipos artistas, ¿no? De este equipo fuiste tú, sin lugar a dudas. Regresamos la historia y es maravillosa, pero tú fuiste un tipo medular. O sea, ¿qué decir de Cruz Azul? ¿Qué significó Cruz Azul para ti? ¿Qué es Cruz Azul, no a los tipos que normalmente no estamos acá adentro, sino lo vemos desde fuera? Mira, este, yo me doy cuenta con los años qué clase de institución es Cruz Azul, porque cuando yo empiezo a, cuando yo debuto, como mi debut es muy rápido, no, no me daba cuenta toda la magnitud que era Cruz Azul. Todos, cualquiera, estando en selección, me tocó jugar contigo en selección. Este, me decían que por qué no me los, les ayudaba para venir a Cruz Azul, los mismos jugadores, porque ellos mismos sabían que esto era una institución muy importante y muy seria. Todo el mundo quería venir a Cruz Azul. sí, 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 te estoy hablando, los conoces muy bien cuando fuimos Campos, este, Aspe, Claudio, Claudio Suárez, Ambris, Coyote, Isael, todos ellos me comentaban a mí que por qué no les echaba la mano para venir aquí a Cruz Azul. Entonces, te das cuenta que es una institución muy importante, no en este caso. Oye, cuántos pases le habrás dado a Hermosillo, que fue en eso, en tu época fue triple campeón de goleo, tú eras un gran generador de juego para este Cruz Azul. Sí, sí me acuerdo bien, su primer título de goleo mete 27 goles, yo le pongo 12 pases para gol, y me cometen siete penales. ¿Totos tantos, no? Sí, que los mete él. Y luego hay que checar los que el güey falló, ¿no? O sea, todos los que le pusiste y los que le empujaba como tal, Y aparte, Pedro, una de tus grandes virtudes, no solo era que jugaba bien y generaba, sino que aparte, digo, aquí está la nota, eras un mediocampista con un gol, que no era, el remate cabeza de este tipo era, esto, y somos de la estatura, 55, se le va como Dios, o sea, tú tenías una gran relación con el gol, no solo que lo generara, sino que aparte, eras anotador. Sí, fíjate que era una de mis virtudes que yo siento que era muy encarador, yo encaraba y yo sabía que de tres cuartos para adelante ya no podían hacer falta, entonces me los quitaba y tiraba el centro o metía el gol, pero sí, efectivamente, metí muchos goles de cabeza, yo creo que fueron más de cabeza que... Pedro, pues muchas gracias, gracias por estar aquí en este programa tan especial para nosotros, 50 años de Cruzuel, en la Primera División y te reconocemos como un hombre muy importante en la historia de esta organización. No, al contrario, gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias, Pedro, y bueno, vamos a mandar con Marina que está con el doctor Jiménez, Marina, por favor, con toda la terrenas, él está abajo. Doctor, sigo en las entrañas de Cruz Azul y sigo con el doctor Jiménez que nos está dando todo un recorrido y estamos llegando a una zona importantísima, la hidroterapia, me está explicando qué es parte importante para la rehabilitación y recuperación de todos los jugadores. Sí, pues tenemos esta tina de hidroterapia donde puede caber hasta un equipo. ¿Cuatro, cuatro o dos? Y de repente, exactamente, y de repente, después de algún viaje o de algún partido o algún trabajo muy fuerte, si se considera que el grupo entre a relajarse, se puede hacer aquí. Doctor, ¿ventajas de hacer la rehabilitación y la hidroterapia? Una ventaja es que te ayuda mucho en lesiones musculares sobre todo y también en trabajos de posoperatorios para la recuperación de los jugadores, en lesiones fuertes, es una parte importante la hidroterapia. Pues seguimos en este recorrido en las entrañas de Cruz Azul celebrando estos 50 años. Para que se den una idea, es la primera vez que algún medio entra por aquí, es rarísimo, esto no está abierto al público, evidentemente, es la intimidad de los jugadores, la intimidad del equipo donde ellos pueden trabajar y llevar al 100% todo su físico, su mente, para estar en el altísimo rendimiento. Entonces, Toño Luis, yo regreso con ustedes, pero seguimos dando la vuelta. Muchas gracias a Marina y al doctor Jiménez, por supuesto, Ross, y aquí junto al último título que fue la Copa MX del Clausura 2013, hacemos una pequeñita pausa, ¿no? Así es, es el título que ganó Memo Vázquez el año pasado, la Copa MX. Pero tenemos más en este programa especial de Cruz Azul, haremos una pausa, tenemos todavía goleadores históricos, títulos, y sobre todo, vamos a platicar con el primer equipo de Cruz Azul que mañana juega la final de la Liga de Campeones de la Conca Campeones. De reivindicarlos, de mantener frescos y secos a los pies, esa parte del cuerpo que transpira cuatro veces más que las axilas, Rexone Fishen. Bueno, dentro de esta gran historia de Cruz Azul hay un capítulo muy especial, un capítulo que recordamos todos los aficionados al fútbol y es esa final de la Copa Libertadores de América 2001, cuando México empezaba a participar en el torneo continental, aparece este gran equipo de Cruz Azul, reforzado por un José Cardoso que también tuvo una gran campaña con Valencia en su mejor forma, en la mejor forma de su carrera y jugando aquella final contra Boca Juniors en la cancha de la Bombonera que se fue hasta los penales. Inclusive ganándola con este gol, aquí lo vamos a ver, el recentro y Valencia con la parte interna. Me tocó estar en un programa de radio comunicando, ahí está Bianchi, el estadio callado, callado realmente, Cruz Azul dominó todo el partido, el momento del juego se sentía penosamente en esta tanda de penales, Córdoba el portero también colombiano hizo una grandísima chamba, ahí está Riquelme, veamos a Valencia, algunas fallas, pero sí me parece que es un antes y un después de equipos mexicanos en la Copa Libertadores con este triunfo, insisto, en Boca que no les alcanzó para ganar la Copa Libertadores. Venían de eliminar a Rosario Central, venían de hacer una gran campaña en esa Copa Libertadores, el equipo dirigido por José Luis Trejo, a River Plate también lo eliminaron, con una generación ahí de jugadores de la cantera de Cruz Azul y algunos refuerzos muy interesantes, jugaba Melvin Brown, jugaba Norberto Ángeles, jugaba Víctor Gutiérrez, jugaba José Alberto Hernández, Piñeiro, ¿no? Galdámez, Piñeiro. Ahí está Córdoba festejando, insisto, son de estas derrotas que por supuesto duelen, pero insisto, en Argentina sacudieron a Boca y los tremecieron, estuvieron a nada, veíamos allá Tomasitos Campos también. y otro capítulo no muy importante en la historia de Cruz Azul ha sido la cantidad de goleadores que ha tenido de campeones de goleo individual porque además ha tenido grandes figuras a nivel individual el equipo de la máquina. El máximo futbolista mexicano salió de aquí, Cruz Azul, que es Carlitos Hermosillo y ahí lo estamos viendo, este que jugó en Bélgica, salió del americano y con el Cruz Azul 169 goles, una cosa realmente brutal, tres veces campeón de goleo, ahí están 27, 35 y 26 goles brutales los números de Carlos Hermosillo. 169 goles solo con Cruz Azul porque superó la marca de los 200 y pico, 80, 290 a lo largo de su carrera en fútbol mexicano. Este es el máximo goleador de la historia del club. Y aparte el más importante, este pirulo, con el último campeonato a comiso en el año de 97. Y como él, pues también está Horacio López Salgado que fue varias veces campeón de goleo individual en la década de los 70, ahí está particularmente en aquel Cruz Azul el fantástico de los 70, el hombre que metía los goles, 133, campeón de goleo en la temporada, 74, 75, Horacio López Salgado que después se quedó muchos años como entrenador aquí en la organización. Y ahí está el periodo, 1971, 79, le tocó la época gloriosa, fue parte también de fincar lo que es hoy la grandeza del equipo de Cruz Azul. Otro de los hombres es Francisco Palencia, que si bien es cierto no era el clásico centro delantero natural, acaba metiendo cerca de 100 goles, 89 goles con el equipo de Cruz Azul y lo más importante es que fue parte, parte del último título de liga que tiene esa institución, un hombre insisto que tiene mucha valía los 90 goles porque no era un delantero nominal, sino era un segundo delantero. Y así como Hermosillo, como Horacio López Salgado, Francisco Palencia, el cuarto en la lista es Fernando Bustos, en paz descanse, otro hombre que marcó la época de los 70, 87 goles, jugando desde 1964 hasta 1976, seis veces campeón de liga con Cruz Azul, este también era un tipo con una relación muy cercana, muy estrecha con el gol. Sí, entonces lo que tú bien mencionabas, las figuras que hemos conocido, que hemos visto, con las cuales hemos platicado y seguiremos platicando, y el tema de los títulos, no solo colectivos, sino también individuales. Bueno, vámonos a otro punto de las instalaciones, vamos con Marina que se encuentra en la Casa Club de Cruz Azul aquí en La Noria. Así es, Toño, nos encontramos afuera de la Casa Club, estoy con Ricardo Rojas, que es el gerente de Mercadotecnia de Cruz Azul, nada más y nada menos, Ricardo. Gracias, bienvenidos, ¿no? Esta es su casa, les vamos a mostrar un espacio también importante dentro de las instalaciones para el área deportiva, bienvenidos y vamos a conocerla. Así que dentro de estos 50 años nos metemos a todos los rincones de Cruz Azul, vamos a entrar a la Casa Club, Ricardo, me habías comentado, es una zona lúdica para todos los jugadores en todas las categorías, aquí entran desde los inferiores hasta el primer equipo. Es correcto, el primer equipo cuando tiene doble sesión aprovecha este espacio para tener un lugar de descanso mientras llega el segundo turno de trabajo, hay un área de juegos recreativos, tenemos ahí una mesita de ping pong, futbolito, villar, juegos de mesa que les ayuda a pasar un rato mucho más agradable aquí a los jugadores. Veo como dormitorios también que están aquí y esto sería como el espacio ideal para cualquier hombre, todo mundo quisiera tener este espacio en su casa, los jugadores de Cruz Azul lo tienen en su segunda casa, tienen un billar, tienen un futbolito, una mesa para pócar, para jugar dominó, la de ping pong, bueno, por supuesto si se aburren del fútbol vienen y aquí nacen nuevas ideas. Es correcto, aquí tienen este lugar diferente, está desde el primer equipo, lo ocupa también la liga de ascenso cuando viene a hacer trabajos de pretemporada, la categoría sub 17 y sub 20, estos lugares son ocupados por estas categorías, por estos equipos de fútbol. Y ahora lo usaremos nosotros de parte caliente se apodera de estas instalaciones y los reto a jugar un poquito de billar, un poquito de ping pong. Toño Luis, ¿qué les parece? Muchas gracias a Marina, nos dan otra de las, conocemos las entrañas de esta institución, seguimos en ese sentido, la casa club que es utilizada por todos los futbolistas del primer equipo atafortos básicos. Bueno, y mañana Cruz Azul se juega otra gran final, otro gran capítulo, puede serlo, en su historia, la final de la liga de campeones de la CONCACAF. Cruz Azul es junto con América, el club mexicano con más títulos de la CONCACAF, los dos tienen cinco, si mañana Cruz Azul gana puede convertirse en el máximo ganador, o el ganador de forma absoluta de este trofeo. Así es que en la CONCACAF, Cruz Azul se ha reservado, guardó a sus jugadores en los últimos partidos de liga para tratar de llegar lo más fresco posible a estos partidos contra Toluca, y después a pensar en la guía por el título porque Cruz Azul está calificado. Por supuesto, bueno, aquí seguimos, seguimos en Cruz Azul, tenemos un día fantástico conociendo la historia, las entrañas, la grandeza, a los exjugadores, ha sido realmente maravilloso, Rose, seguimos, ahora tenemos al primer equipo, vamos a terminar con Tena, quiero a Torrado, quiero a Castro y por supuesto quiero a mi vecino Pavone, Rose. Los tendremos, los tendremos, tendremos también a Marco Fabián que es un buen amigo mío, cierto es. Entonces, quédense con nosotros, tendremos más aquí en este programa especial de Cruz Azul, 50 años en la primera división. Aquí estamos, continuamos en esta gran celebración, los 50 años de Cruz Azul en la primera división, doctor Marina, ahora sí estamos, del pasado al presente. A la actualidad, que bueno, tenemos a Gerardo Torrado que podría estar como que en los dos lugares, Rose, en la parte pasada y en la actual, bueno. Yo le pronostico cinco o seis años más todavía. No, no me digas, en serio Torrado, ¿sí? Sin problemas. Bueno, estoy bien, me siento bien y ya, tiempo de irano. ¿Has oído hablar del Conejo Pérez? Bueno, aquí estamos, Mariano Pavone, Alejandro Castro, Luis Fernando Té, entrenador, Gerardo Torrado, Marco Fabián, nuestros amigos, doctor. Por supuesto. Y mañana les vamos a meter cuatro al Toluca, Rose. Mañana cuatro se van a comer los del Toluca, Marina, ¿no? Es una posibilidad, sí. Sí, luego me voy a quitar el Rose, me voy a poner el azul, aunque el fin de semana pues van contra mis pumas, pero me pongo el azul de todas maneras. Estamos en el gimnasio, sé que pasan mucho tiempo aquí, ya nos están diciendo, Gerardo, que tú eres el que más calienta y tienes que tener un momento de estiramiento importante. Sí, la verdad que es un lugar al que acudimos frecuentemente, tenemos un prepador físico personalizado, se llama Sean, eres el encargado de llevar esta área, calentamos antes del entrenamiento y luego después del entrenamiento tenemos algunas rutinas específicas para estar en forma. Luis Fernando, tú has estado en muchísimas ocasiones aquí en Cruz Azul, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué es Cruz Azul, digamos, y cómo ha habido esta evolución, tú que eres un hombre de casa, porque ha pasado por distintas etapas? en todo va creciendo, desde la empresa que ha crecido muchísimo, cuando yo llegué acá en 1989 a entrenar jóvenes, que estaba la planta de Cruz Lidalgo, de Lagunas Oaxaca, ahora hay otra planta en Aguascalientes, otra en Puebla, y crece el amor que tiene la gente por esta institución, por esta empresa. Desde el punto de vista deportivo vamos creciendo en todos aspectos, trabajando mucho mejor en fuerzas básicas, en las instalaciones de la Noria y por supuesto tratando de formar gente de bien. Si no va a llegar a ser profesional, sí va a ser un hombre bueno para nuestra sociedad. Gracias Mariano, platicamos antes de entrar al aire, este tipo de instalaciones en Europa, impensado, lo que hoy Cruz Lidalgo le puede generar o le puede ofrecer a futbolistas profesionales y que decir a los chavos es increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí, cuando tocó venir por primera vez acá, la verdad me quedé maravillado con las instalaciones y también que día a día va creciendo y no solo para el plantel profesional sino como decía para los chavos que es algo que en el resto del mundo por ahí muy poco equipo lo tiene salvo los grandes equipos entonces hay que valorarlo y hay que disfrutarlo también porque no en todos los equipos se encuentra una instalación de esta manera. Y de este lado un hombre que pasó muchos, muchos años en las chivas desde muy niño pero que ahora llegas a Cruz Azul, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a tu llegada a esta organización? ¿Lo que más te llama la atención? ¿Por qué es diferente Cruz Azul, Marco? Sí, lo que habla, la grandeza que tiene esta institución sobre todo la calidad humana de toda la gente que trabaja aquí todos trabajan para bien para ver a ese equipo ganador con esas instalaciones con estas canchas con estos compañeros la verdad es que es una institución grande que bueno su historia lo dice por sí solo y el estar acá debe ser un orgullo para quien esté acá un privilegio. Y la historia los títulos la final de Copa Libertadores es el equipo más ganador de la CONCACAF ustedes van a ir por el sexto título de la CONCACAF Gerardo ¿qué representa la final que se van a jugar mañana? ¿le han dedicado? ¿se han preparado? ¿han descansado para poder llegar a punto a ese partido? Sí, bueno es que nada es un premio el poder estar otra vez en una final el poder darle una estrella más a esta gran institución hacerla más grande como tú bien lo mencionaste fueron meses de sacrificio de trabajar arduamente y ahora tenemos el premio ahí a la puerta a la vuelta de la esquina ¿no? entonces estamos trabajando a conciencia para conseguir ese título y tenemos un gran premio en puerta que es el Mundial de Clubes ¿no? entonces es algo que queremos disfrutar con una gran responsabilidad y buscar ser campeones como sea. Es un sueño fabuloso en el Mundial de Clubes ¿no Luis Fernando? o sea ahí está México ha estado presente en los Mundiales de Clubes todavía no se logra dar ese campanazo que se busca por ahí algún equipo lo consiguió pero es un gran sueño ¿cómo lo vives tú? que has vivido también tantas cosas con una gran ilusión mañana con la gran posibilidad de darle alegría a tanta gente que está tan sedienta de vernos campeones de CONCACAF y bueno es el equivalente a ganar la Champions en Europa o ganar Libertadores en Sudamérica y tiene como premio el Mundial de Clubes qué mejor premio ir a Marruecos a jugar contra contra el Chelsea o el Madrid o el Atlético de Madrid o el Bayern el que gane o el que gane de Libertadores en fin la verdad que estamos muy emocionados muy ilusionados nuestro equipo está muy bien la verdad que está muy metido muy concentrado muy determinado a ganar consciente de que Toluca también es un equipo fuerte pero estoy muy cierto de que de que nuestro equipo va a ser un gran partido mañana y no solamente finalistas en la Liga de Campeones Alejandro un torneo de ensueño para Cruz Azul super líderes nadie les ha podido quitar ese primer lugar clasifican pocas jornadas antes de que termine el torneo a la liguilla y la verdad es que es un equipo de los que se ve mucho más sólido y un fuerte candidato para el título pues si mira eso se trabaja día a día y semana tras semana el profe nos ha hecho mucho hincapié desde que llegó que tenemos que tener mucha humildad hacernos fuerte dentro y fuera de la cancha y creo que se ha visto reflejado el trabajo de ellos y de nosotros y que todos estamos en el mismo canal y bueno pues es el reflejo de trabajar día a día el tener los pies bien puestos sobre la tierra y saber que hasta ahorita vamos bien pero que no se ha ganado nada y tenemos bien claro el objetivo oye Luis Fernando hablando de estos 50 años de Cruz Azul le podemos dejar atrás una afición de las mejores de México la verdad son súper leales una afición que los ha seguido muchísimo y ahora pues ya decíamos soñar con la liga soñar con el título de la liga de campeones como te ha recibido a ti ahora en este nuevo proceso esta afición y que hay que decirles en estos 50 años no si la verdad hay que decirles muchas gracias porque siempre apoyan en todos lados realmente en cualquier lugar donde vamos hay mucha afición de Cruz Azul hay en México en cualquier ciudad en Estados Unidos también hay muchísima como lo decía Gerardo es una institución que es consistente en general Cruz Azul estamos cumpliendo 50 años leí al otro día que ha estado en 50 liguillas de las cuales 18 ha llegado a la final son 8 ganadas 10 perdidas pero siempre está ahí el porcentaje hasta arriba siempre pelea la directiva nunca se desanima duele perder las finales claro por supuesto pero si aprietan los dientes y vamos hacia adelante a buscar más ahora estamos cerca de una liga de CONCACAF vamos a entrar a la liguilla con la misma ilusión la misma determinación de siempre y con mucha hambre de darle alegría a tanta gente que durante tantos años ha estado sin poder celebrar algo importante y lo que se hace Luis Fernando de una calidad humana excel difícilmente vemos a gente Cruz Azul metiéndose en reyertas y en provocaciones y en cuestiones baratas inclusive uno entendería que es un tema hasta de política deportiva de política de empresa primero eres un buen tipo y posteriormente veremos si juegas o no es una empresa así es es una empresa seria es una empresa muy sólida es una empresa que sigue creciendo su gente quiere realmente a la empresa y como siempre me he dicho de Cruz Azul nos vamos cuando nos corren nadie quiere irse por su propia voluntad cuando nos echen nos tenemos que ir y casi siempre llorando la verdad es que tenerlos aquí previo una final y de cara a una liguilla del fútbol mexicano donde ustedes van primeros donde la gente está muy ilusionada no quiero poner porque no se pueden poner obligaciones en el fútbol pero tratando de imaginar se cumplen 50 años y que pudieran hacer un doblete sería algo fabuloso para ustedes como futbolistas para la organización y para los que están también luchando para ir al mundial de fútbol poder ganar un título mañana y poder ganar un título por ahí de finales de mayo ¿cómo lo verías? sí, sí, sí es momento para trascender creo que está en nuestras manos estamos muy cerca de todo esto es lo que todos hemos soñado lo que todos estamos trabajando estamos en el mismo camino para lograr los dos campeonatos y bueno los que puedan tener la oportunidad también de jugar un mundial creo que también es un sueño para todos entonces no hay que dejar trabajar ningún día no hay que dejar de soñar y pues bueno tratar de hacerlo realidad oye Gerardo tú que llevas ya muchos años en la institución cuando vas al súper o cuando andas en la calle la gente se te acerca imagino te dicen ya hagan los campeones ya queremos ganar esa final ¿qué te dice la gente? sí, sí la gente bueno está hambrienta de que le podamos dar un título y créeme que los que más queremos darle esa satisfacción primero a nosotros mismos a nuestras familias y a toda la afición que nos sigue estos somos nosotros entonces trabajamos día con día para conseguirlo somos creyentes que es una afición leal que siempre está ahí e intentamos siempre darles un buen espectáculo que se vayan contentos a casa cuando acuden al estadio y bueno yo creo que el ponerle la cereza al pastel sería conseguir el doblete como tú lo mencionaste y hacer que la gente esté muy contenta pues hablando de pastel doctor preparaste un pastel ayer en tu casa preparaste un pastel tú eres mucho más chef que yo así que no te hagas tú eres el exquisito de este programa que pase la familia que ganó que quiere por supuesto conocer a es que además invitamos a una familia de las tantas familias que le van a Cruz Azul a que nos mandara una foto por Twitter para que pudieran venir a conocer las instalaciones conocerlos ustedes y que nos ayudaran con este pastel el más grande es Alejandro Castro pero por jerarquía hay que dárselo a Luis Fernando Tena por tu forma ¿Pueden pasar por acá atrás de ellos por favor? pesa eh sigue estuviste un rato Luis Mariano no te olía no te olía pastel ayer en la tarde ese es raro que cocine pero dándole como dos días enteros pero bueno Luis Fernando muchas felicidades por lo que conlleva los 50 años este muchísima suerte para el día de mañana y felicidades por lo que es Cruz Azul por lo que ha construido por supuesto por lo que tendrá que venir no muchas gracias Luis Mariano Antonio que bueno que están aquí y no se esperen otros 50 años para venir no no de hecho regresamos muy pronto para ver en las vitrinas el trofeo de la Liga de Campeones así que muy pronto estamos de vuelta seguro que sí doctor ¿dónde está la vela? doctor ¿dónde está la vela del pastel? es una nueva moda Rosy que ya no se usa vela no es un tema ecológico es tan difícil entender Rosy que bueno vamos a acompañar a nuestros amigos de Cruz Azul aquí a aquí se vayan a Toluca ya se van a Toluca doctor ya se van a Toluca corazón que siempre entregas la vida en la cancha y con orgullo nos llenas el alma con valor y coraje con respeto y pasión miles de voces un corazón el fútbol que nos llena la vida sangre azul que de esperanza el corazón bendita y con tus triunfos llenas de alegría siempre con fuerza y entrega siempre con fuerza y entrega bueno y aquí en la cancha en el origen de todo es como despedimos este gran programa esta jornada en emocionante con pasado con presente por supuesto soñando con el futuro de Cruz Azul todos los empleados de la organización el primer equipo fuerzas básicas entrenadores directiva aquí estamos para festejar los 50 años de la máquina así es aquí es donde nace y termina todo donde los verdaderos protagonistas viven sueñan Cruz Azul una gran institución que cumple 50 años un honor haber sido parte de todo este equipo y de haber podido celebrar con ellos estos 50 años un equipo de referente en el fútbol mexicano sin lugar a dudas veíamos instalaciones veíamos calidad humana todos los estratos de esta grandísima institución y el día de mañana bueno dirimen la final contra el equipo de San Luca por un título más así que nos despedimos muchísimas gracias a toda la institución y bueno tiene que venir una porra porque se nos van mañana a jugar por los 50 años de Cruz Azul y por la final que se juega mañana muchas gracias hasta muy pronto Cruz Azul 50 años en la primera división adelante señores 1, 2, 3 ¡Cinibora de lujo a pan! ¡Cinibora de lujo a pan! ¡Cinibora de lujo a pan! ¡Aranido de lujo a pan! ¡Azul! ¡Azul! ¡Cinibora de lujo a pan! ¡Cinibora de lujo a pan! En Cruz Azul llevamos más de 130 años produciendo cemento de la mejor calidad Para que todos los mexicanos construyan sus hogares y fortalezcan su patrimonio Queremos que todas las familias vivan con bienestar Cemento Cruz Azul, el corazón de los hogares mexicanos Cruz Azul es mucho más que un equipo de fútbol Cruz Azul, el club, es una extensión de una empresa que buscó en el deporte consolidar su éxito empresarial Una comunidad con deseos de superarse, de trabajar, no solamente viendo el aspecto industrial Sino también todo lo que conlleva la calidad de vida Se preocupa por la salud, la educación, la cultura, el deporte El 19 de enero de 1964, en la antigua ciudad Jaso Hidalgo, o llamada ciudad cooperativa Cruz Azul, inició un sueño Porque rememora lo que una población pequeña en ese momento ascendió al plano nacional futbolístico A la geografía en donde se iba a estar hablando de Cruz Azul en cada ocho días Más de 50 años han pasado de aquel histórico día La máquina cementera se convirtió en un equipo de convocatoria nacional De arraigo, de éxitos dentro y fuera de la cancha Pero todo ello no pudo ser posible sin la visión de un hombre Un empresario, un padre de familia, que vio en el fútbol algo más Entonces yo considero que Cruz Azul se le debe a don Guillermo López Macías Porque él tenía una visión tan abierta, tan acertada Por supuesto, tan es así que una de las cosas más importantes que él inmediatamente mencionaba Es que Cruz Azul ascendiendo a primera división tendría que permanecer en ella y había que apuntalarlo Y fuimos campeones a los tres años de estar también en la primera división Cruz Azul desde su origen ha sido fiel a su gente Lupe Díaz, que en paz descanse, Roberto Musiño, hermano de Octavio, que también y yo Los tres oriundos de Cruz Azul trabajamos en la empresa En cinco décadas en primera división, la máquina ha dejado huella en todos aquellos que han formado parte de la institución Mire, primero ser Cruz Azul es una empresa de mexicanos, para empezar ¿Sí? Primero ser nacional ¿Verdad? Estar orgulloso de portar Observan la nostalgia de quienes ascendieron Y llevaron por las vías de la trascendencia a este equipo Aquí el fútbol es nuestra pasión Tanta pasión cupo en una frase de Guillermo Álvarez Macías Hoy, a 70 kilómetros de la Ciudad de México Una placa guarda el deber de la memoria y sintetiza la grandeza cementera La vida y nuestros actos nos han unido Que nunca jamás, ni la vida ni nuestros actos rompan esa unión A partir de ahí, la máquina va ganando desde el alma todos sus partidos Desde la ciudad cooperativa Cruz Azul Felipe Morales Azteca Reportes A partir de ahí, la máquina va ganando desde el alma todos sus partidos Porque sabemos que anhelo Porque el arte nació nuestro corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Cruz Azul, siempre estamos contigo Porque el arte nació nuestro corazón Porque el arte nació nuestro corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Cruz Azul, siempre estamos contigo Porque el arte nació nuestro corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Luz azul siempre estamos contigo Porque la pena azul no es tu corazón Porque somos un gran equipo Porque nada detiene a nuestra visión Luz azul siempre estamos contigo Luz azul siempre estamos contigo Luz azul siempre estamos contigo Bienvenidos, bienvenidos, esto es Deporte Caliente En una emisión muy especial desde las instalaciones de la Noria La Casa de Cruz Azul La Máquina está celebrando 50 años en la Primera División Marina Ortiz, Doctor García, Antonio Rocibe con ustedes Hoy vamos a tener Doctor Marina Un paseo por la historia de esta gran organización Uno de los equipos más ganadores Y más queridos del fútbol mexicano Así es, Toño Luis, bienvenidos a Deporte Caliente Ahora vestido de azul Porque la Máquina ya lo decía, 50 años De Primera División, uno de los equipos más importantes De los llamados de los cuatro grandes Y ahora nos abre sus instalaciones Cosa que ha hecho nunca Es la primera vez que lo hace Su primer encuentro de local Contra el equipo Irapuato La internacionalización viene Por este cambio de sede a la Ciudad de México Que es en donde le da Mucho mayor capacidad de convocatoria A Cruz Azul Trayendo grandes jugadores Que ustedes ya han mencionado Como Miguel Marín, Alberto Quintano Lario Vera Y en su momento Un muy joven Alberto Gómez Que provenía del Rosario Central A los 19 años de edad Pero la trascendencia De tener una buena base nacional Que había sido el pilar De la selección de México 70 Fue lo que hizo Que esa incorporación De jugadores extranjeros de calidad Se adaptaran rápidamente La década de los 60 Significa para Cruz Azul La consolidación de un sueño En 1961 Los celestes Que en ese entonces Jugaban de blanco Con un equipo netamente Semiprofesional Buscaban desesperadamente El ascenso Tres años después El 19 de enero De 1964 Esa lucha Se vería cristalizada Aunque no fue fácil Cruz Azul Tenía que vencer Al Zamora Le ganamos al Zamora En el último partido Siete goles a uno Y esperar lo imposible Que el poderoso Poza Rica Perdiera ante el humilde Orizaba Poza Rica perdió en Orizaba Nosotros ganamos en Cruz Azul Y luego Para saber Cómo había quedado Poza Rica No había celulares Bueno No había teléfonos En Cruz Azul Había uno Y estaba en la fábrica Entonces una persona No sé quién fue Dice yo tengo familiares En Orizaba Pues órale Háblale Y fue a la fábrica Del campo Fue a la fábrica Regresó como a la hora y media Como a las tres y media Y regresó Y dijo Perdió Poza Rica Ahí empezamos a festejar Pero Si el público Que estaba Incrédulo De que Se había anunciado De que iba ganando El Poza Rica En Orizaba Y de repente Faltando Cinco minutos Este Escuchamos que El Orizaba Le había dado vuelta Al marcador Entonces La gente empezó Como a caerle El 20 De que íbamos a tener Un equipo de primera edición Por la gran dinámica Velocidad E incansable Despliegue físico De los jugadores Surgió el primer mote Primero fuimos Las liebres En el 64 Porque corríamos No teníamos fin Para parar Desde que entrábamos Era un echarle sudor Al asunto Y nos pusieron Las liebres Porque éramos Incansables Y fue con Con Don Jorge Marí Que era un entrenador Excelente A partir de ahí Ya vistiendo De azul y blanco De portar La camiseta Cruz Azul es Un conjunto De jugadores De directivos Que dan Todas las facilidades Para lograr Como los máximos Títulos Es una familia Que desde 1964 Trabaja y juega Para Por su afición Yo creo Que lo podemos Definir En que es Esa institución Es única E irrepetible Luis Enrique Alfonso Azteca Deporte Amigos de Deporte Caliente Gracias Hemos cambiado Esta ocasión El sombrerito Por el casco Simplemente Porque estamos A 110 metros De altura Desde la planta Cementera En Ciudad Cooperativa Cruz Azul Donde el aficionado A la máquina Desayuna Come y cena Este amor profundo Por el cuadro Cementero Aquí A 50 años Del ascenso A primera división Les presentamos Esta pieza Desde la cuna Del fútbol Celeste Adelante Ciudad Cooperativa Cruz Azul Es un rincón Encantado Es una forma De vida Celeste Por cada jugada En el campo Hay 1200 Trabajadores En la planta Cementera Por cada alegría Existe un esfuerzo Escondido Por cada triunfo Hay una satisfacción Y detrás De cada casco Hay un grito De gol Este amor Que desde chicos Nos lo inculcan Es más Desde que nacemos Es un símbolo De la cooperativa Deportivamente Por los triunfos Que ha logrado Y El próximo campeonato Que vamos a lograr Este es el amor Profundo De la gente Que trabaja En la planta 24 horas Los 365 días Del año Es el origen De la pasión De 30 mil habitantes Tienen un color Que es azul Que en estas tierras Es por siempre Estamos trabajando En las buenas Y en las malas Ellos también En las buenas Y en las malas Deben darnos Mejor resultados Creemos que este año Sea un año Donde a Cruz Azul Se le dé Se nos dé a todos Obtener nuevamente El campeonato Tras de tanta dedicación Se encuentra el campo Donde empezó todo Hace 50 años En este pasto Comisión un equipo Que hoy es de primera división Las redes todavía Estarán mostrándole Toda la historia Y todas las instalaciones Todo lo que hay detrás De este gran Sí Una institución Referente De vanguardia Que siempre está peleando Por supuesto Puestos de hasta arriba Muchas veces campeón Otras tantas Ha claudicado En el camino Platicaremos Con todos los estratos Conoceremos las entrañas De estas fantásticas instalaciones Que pueden competir Con cualquiera A nivel europeo Con varios jugadores De la época De los 60 De los 70 De la liga de ascenso De los 90 Por supuesto Con los chamacos Y con la gente De primer equipo No se va a arrepentir Va a ser un programa Que tiene todo Totalmente todo Y es de color azul Totalmente azul Platicaremos con leyendas De los años 60 Aquellos hombres Que lograron el ascenso A la primera división Con la siguiente Generación Que logró Ganar muchos títulos En la década De los 70 Después de los 80 90 Y por supuesto Vamos a empezar Este programa Escuchando las palabras Del presidente De Cruz Azul De esta gran organización Don Guillermo Álvarez Cuevas Entrevistado por Juan Carlos Cantón Indudablemente Que su gran historia Del club Que data De época Amater Desde el año 1927 A los inicios Del profesionalismo En 1961 62 Significa Una organización Que vino Realmente A aportar Valores Relacionados Con lo que Un club Deportivo Social Y cultural Promueve Promoverlo Es que Desde la clase Que ahora ya De educación física Y que viene siendo Un gran Respaldo Para que se complemente El desarrollo integral Del estudiante Y del futuro Ciudadano Aprovechar Las instalaciones Tan cercanas Para que No sea En el patio Escolar De las experiencias Más Intensamente Vividas Es Durante El ascenso Que fue en la 63 64 Haber durado 13 partidos Invicto Perderlo Invicto En Tampico Ese Entusiasmo De ganar El campeonato Para después Tener El impacto De Construir Un estadio Trabajando 500 hombres Día Y noche Durante Cuatro meses Permitió Que en el inicio Del campeonato 64 65 Cruz Azul Jugara